Bienvenidos a la decimoquinta clase del curso de aprendizaje automático sobre grandes datos Hoy día vamos a terminar los teóricos haciendo un resumen, una revisión del concreto distribuido y viendo como paralelizar árboles de decisión El material entonces para la clase de hoy es el paper del año 2001, un journal de la revista Machine Learning sobre el Random Forum Bien. Preguntas de la clase pasada La primera pregunta era si hay un pequeño ejemplo en Python de cómo hacer la IMEI con Map Preview ¿Cuál era la plataforma subyacente de este ejemplo? Bueno, es una plataforma como que me parece una plataforma de ejemplo del autor En realidad es implementar Map Previews sin la parte de localidad de datos ni la relutancia falla y es muy sencillo Un par de sockets y listo Es un tipo de ejercicio que cualquier alumno con manejo de primitivas de redes básicas puede implementar Digamos, la parte realmente complicada de Map Previews es la de tolerancia falla y la de la localidad de datos De poder decir, bueno, voy a asignar este paquete de datos a este nodo porque tiene estos datos en el grupo local La otra pregunta es si el método de aprendizaje que yo elige va a depender del problema o con todo puede haber resultado en cualquier escenario Esta pregunta, la respuesta en la otra mitad de la materia, que era una opinión, pero en general En general, a ver algoritmos que eran mejores que otros y está un poco la idea de que los profesionales del campo de aprendizaje automático se van generando un poco de inscripciones con el trabajo en ciertas áreas con ciertos datos pero inclusive, también está claro que si es posible generar estas inscripciones o simplemente la gente tiene suerte de encontrar el algoritmo que funciona mejor De vuelta, en mi experiencia hay mayor valor en trabajar, tratar de masajear las features de y tratar de buscar el algoritmo ideal Pero si, hay algoritmos que funcionan peores que otros La eBay, por ejemplo, suele funcionar bastante mal, pero funciona muy bien cuando los datos tienen mucho ruido Entonces, si uno sabe que los datos tienen ruido, por ejemplo, le conviene más a la eBay y cosas por el estilo Bueno, las clases ya están en línea Vamos a ver qué tipo de grabación, qué tipo de log vamos a tener de las clases a partir de la clase que viene que ya no van a ser teóricas Bien, la clase pasada vimos Ahí veis en MapReduce Tenemos MapReduce Tenemos un mapper que recibe las features con nombres y valores y el valor que es la función objetiva, el valor de la función objetiva y esto genera claves intermedias donde tenemos el valor de la función objetiva el nombre de la función objetiva, el nombre de la feature como la clave y el valor del valor del feature y el reducer calcula la probabilidad condicional usando este número B lo que se acumula para poder normalizar sobre ese función objetiva y ese nombre del feature Lo que devuelve es la tabla para poder hacer el conjunto de la eBay Hicimos dos implementaciones de esto, una con el país en el otro en Java las implementaciones en Java hacía más pasadas sin necesidad simplemente para que fueran más claras de manera didáctica calculaba cosas que eran independientes de las fichas primero como estadísticas generales, contenidos generales a partir de cada clase y después calculaba cuestiones de esto Algo de lo cual yo me había puesto en el programa y al final no hablé es el concepto de algoritmos actualizables es decir que la eBay es pertenente a una familia de algoritmos que pueden ser actualizados uno puede tener el sistema ya entrenado y tomar nuevos datos y cambiar el modelo sin necesidad de recurrir a todos los datos previos entonces en este caso estos algoritmos actualizables pueden ser paralelizados calculando este tipo de actualizaciones en paralelo y después aplicándolas todas juntas en el nodo central Fíjense que el algoritmo que nosotros vimos de la eBay en paralelo uno podría aplicarlo con una eBay que ya existe y le estamos agregando un nuevo conjunto de datos y al final digamos en vez de uno puede sumar los conteos que ya tenía Algo interesante que bueno, en mi curso no hemos hablado de red neuronal ni los productos pero hay una forma de entrar a una red neuronal en la cual todas las actualizaciones a las neuronas se aplican al final de el análisis de todos los casos de entrenamiento se usaba entrenamiento en modo Batch que es mucho más lento que el modo en línea que usan normalmente pero tiene una ventaja que es determinista el modo en línea depende de como uno vaya en el modo en línea uno ve una instancia y cambia los pesos en función de esa instancia si la predijo bien o la predijo mal va cambiando los pesos de la red en cambio en el modo Batch de todas las instancias toma todas las localizaciones a los pesos y las aplica a la vez por lo tanto digamos usando este una serie de mappers una serie de mappers uno podría calcular todas estas aplicaciones lo otro que estaba en el programa que tampoco hablamos demasiado bueno, lo que tampoco hablamos porque uno más hincapié en el descenso por el gradiente y en la parte de en el I es el búsqueda distribuida por ejemplo, el método de búsqueda es un espacio planning uno toma un punto y empieza a ver variaciones sobre el punto ese donde está en que variación la función porque estamos calculando un máximo, está un valor más alto de la función que uno estaba tratando de optimizar y encuentra un punto donde mejora nos movemos a este punto y así nos vamos moviendo y cada vez obtenemos un valor más alto que es lo que estamos tratando de maximizar en algún momento uno se queda trabado en algún momento uno llega a un máximo local en este momento hace un restart toma otro punto al azar y vuelve a ejecutar este proceso esto se hace por una serie de cantidad de tiempo y uno va recordando cuál ha sido el mejor valor que hemos encontrado hasta este momento es un algoritmo muy sencillo bastante bastante conveniente desde el punto de vista que uno no necesita saber nada de la función los otros algoritmos que usan hace falta poder la gradiencia de la función lo lindo de este algoritmo es que uno podría paramilizarlo simplemente corriendo muchos de estos ristar a la vez en el nodo centrado y recordando cuál fue el mejor valor de la función más complicado es que uno trata de paralelizar cosas como algoritmos genéticos en las cuales la búsqueda sale de pares estantes al final bueno eso no lo hemos visto en la materia pero si a alguien le interesa profundizar este tema lo podemos tratar a la palabra bien la clase pasada hablamos del paper de de ICML 2003 el paper hace una serie de mejoras de algoritmos en iBase para corregir errores técnicos y después para corregir errores en texto algo que no quedó claro de la clase pasada era qué mejora son sistémicas y cuál es mejora son de texto y en realidad con la clase esta es realmente automático mucho más que el tratamiento de texto quiero revisar el tema y ver un poco más en detalle las fórmulas detrás de las mejores que son sistémicas y olvidar más completamente las mejores para texto entonces digamos que vamos a interpretar estos dos puntos las clases son desbalanceadas uno tiene muchos datos de entrenamiento por una clase y pocos para otro esto afecta negativamente en iBase y el otro que uno tenga muchos datos dependientes de una clase versus otra la matemática la matemática de en iBase es muy bien explicada en este paper se las recomiendo a nivel multinomial entonces uno tiene m clases distintas digamos la función objetiva uno puede tomar m valores distintos uno tiene n dichos distintas de i y nosotros necesitamos estimar entonces los de cita unos vectores cita para cada clase donde cada una de estas cita depende de la cantidad de palabras esto va a tener un peso para cada palabra para poder ver por una institución multinomial nos queda esto aplicando el logaritmo nos queda esto y nos sacamos esto de encima por el artmax entonces nos queda que el ordenador mate en iBase para un documento dado en la clase que maximiza la suma del prior logaritmo del prior más la suma de la la cantidad de veces que aparece en cada palabra por este peso de las palabras ok y bueno lo que dice el paper es que esta forma es la misma forma de reversión logística la misma forma de este support vector machine y que en iBase en ciertos casos producen muy malos valores de estos WSI y BCE y con estas mejoras que escriben es un resultado más competitivo después los los cita social uno los impima usando usando un excuse de Diriger como la cantidad de veces que aparece una determinada palabra en la clase dividido la cantidad de palabras totales para esta clase y acá uno puede sumarle un alfa sub i a cada palabra y un alfa total de todos los alfa sub i que sumamos entonces hay dos problemas que esto de chica uno es que cuando hay muchas instancias para una categoría determinada eso nos genera estimadores muy pobres para esta clase digamos la clase chiquita termina siendo muy desposeída de valores entonces en vez de tratar de predecir la clase la idea es tratar de fijarse tratar de predecir los elementos que no son de esta clase entonces las clases pequeñas aun así tienen muchos datos en vez de tomar la cantidad de palabras en esta clase tomamos la cantidad de palabras que no están en esta clase y entonces el estimado de este acá le restamos y nos queda la clase que eh eh más que diferente de todas las cosas eh esto anda bien si uno tiene varias clases y alguna es un poco más dominante y otra es muy muy eh un poco representada si uno tiene dos clases una que tiene el 90% de la distancia y la otra que tiene el 10% esto tampoco va a andar yo lo que he hecho eh en la práctica otras veces es tomar la clase negativa como un sampleo de la al mismo tamaño de la positiva entonces si tenes este un millón de instancias para entrenar tienes 100 mil que son positivas y 900 mil que son negativas entrenas algo sobre 100 mil elegidas a la estar negativas y las 100 mil positivas que tenes eso genera un 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 que tiene una corrección de este estilo que funciona mejor pero bueno está aspirando a todo el funcionamiento en cambio tenemos con esto si tiene varias clases más o menos balanceadas a hasta algún nivel digamos va a andar mejor y esto es lo que está implementado en el Machaus que es el I-Bain complementario y tengo que fijarme a ver si también incluye esta otra mejora que en vez de tomar los pesos directamente el logaritmo del estimador toma normaliza esos vectores de peso o sea ¿por qué los normaliza? ¿por qué? eh el ejemplo que da ahí es si uno tiene pronunciación se trata de distinguir los documentos que se refieren a Boston sobre los documentos que se refieren a San Francisco cada vez que uno ve la palabra Boston dice bueno acá ve un indicador de Boston pero cada vez que veo la palabra San Francisco le veo dos palabras de Antáñez y de Francisco que en general solo aparece como San Francisco así que cada vez que veo San Francisco veo dos contados dos conteos los parámetros en realidad no parece una sola vez otra forma de resolver este problema que he usado en el pasado es correr de un programa que identifica las palabras compuestas como San Francisco y transformar las cosas en una sola palabra esto este paso es más eh estructurado digamos para resolver este problema y este es el paso que te hace perder el modelado en este general en algún sentido los sistemas valencianos sí son reversibles digamos se expresa una cadena de de conexiones probabilísticas variables después a partir de de este modelado valenciano podés predecir el valor de ciertos eventos como de ciertos otros sí pero en este paso estás manipulando los los vectores de probabilidad directamente y aplicándole una transformación que no es valenciano entonces vas a perder esa capacidad de de poder limpiar las variables que no es poco porque con esa capacidad vos podés hacer cosas como expectación macroinclusión y por ejemplo hacer cosas tipo Tengo estos datos anotados como que estos datos sin anotar y voy a empezar a anotarlos a partir de las cosas que tengo anotadas y tratar de maximizar la la probabilidad de estos labels en función del modelo o del modelo en función de estos labels si hacés esto ya perdés esa capacidad de liquidar el dispositivo exacto digamos como que esta gente transforma a Ebay en algo más parecido a la distribution o a support vector machine con un par de cambios puntuales erstivi la si lo opo por eso este tector no lo habia visto antes porque la gente que le gusta hay eventos de o la gente que le gusta tener buena eh buena performance en términos de exactitud, directamente usan software vector machines o usan las distribuidoras Lo que tiene de ser todo esto es que es muy fácil de implementar y aparte eso se puede paralelizar de manera similar a una eBase normal Bueno, lo que vamos a ver hoy día muy brevemente es random forest Random forest pertenece a la clase de algoritmos que se llama MetaLearning en particular lo que se llama Ensamble Method Tiene algoritmos para hacer aprendizaje automático como el aprendizaje de instrucción de árbol de decisión y los corre varias veces y hace cosas encima de las ejecuciones estas de los resultados que obtiene de estas cajas básicas de los otros algoritmos que dicen son básicos o de MetaLearning son algoritmos que no se corre encima de estos algoritmos básicos Por ejemplo uno puede agarrar y decir, bueno tengo mis datos voy a tomar un resultado de la eBase, el resultado de un decisión bien entrenado sobre estos datos y después el resultado es bien y lo voy a hacer botar y me quedo con la clase que es los sistemas estos me fijan mejor bueno, esto es un sistema de MetaLearning otro, ah, uno es decir, vamos a tomar la clase que predice en esta gente más valores, por ejemplo, de confiabilidad que dan estos algoritmos y voy a tener un segundo clasificador para tratar de predecir la clase a partir de ellos otras técnicas de MetaLearning, ya no tanto en el sample method involucran también el peso de cada instante digamos, uno entrena el algoritmo inicial y después se da cuenta de que estas instancias digamos, ciertos ejemplos se puede aprender más que otros entonces uno dice, bueno, tengo un millón de datos para entrenar pero el 80% de estos datos son muy obvios y en realidad se están confundiendo el algoritmo lo están haciendo que se centre, digamos que se pierda esa masa de datos triviales entonces lo voy a tirar, me voy a quedar con los datos donde realmente es difícil distinguir una cosa de la otra que es bastante parecido al concepto del sample vector si? uno debe explicarse todos los datos y trata de quedarse más en el borde entonces, RADMOS FORES pertenece al tipo de este de los distintos datos que son los algoritmos básicos el árbol de división de árboles de división como vimos nosotros en la parte de la aprendizaje automático hay varias familias distintas de RADMOS FORES lo que se entiende hoy en día como RADMOS FORES involucra dos partes de RADMOS FORES randomización para generar árboles distintos la primera es que uno toma un subconjunto los datos claritos lazar contra el plan o sea, el mismo dato aparece en varios ha sido usado para crear varios árboles distintos y la segunda es que es realmente fascinante cuando uno va armando el árbol de división vieron que el papá este dividiendo cada nodo cuando se construye el árbol de división en cada momento que uno divide el nodo se toma un subconjunto al azar de toda la vida o sea, tenés 100 fichos y van 20 para decir este nodo y tú usas otras 20 para decir el otro nodo o sea, son árboles muy muy distintos uno espera que en ese algoritmo se queden árboles muy distintos y lo menos correlacionados entre ellos posible y después para predecir uno ejecuta todos estos árboles a la vez y se queda con la clase más frecuente con la moda del sistema la idea es que a partir de cierto punto por la ley de los grandes números agregar más árboles no va a cambiar el resultado del certificador y por este tipo de propiedades los árboles de división son muy famosos por hacer o vestir porque tienen la posibilidad de mejorizar los datos de cerramiento muy fácilmente sin embargo, acá el marzo de cerramiento no se los consume todos los árboles de escisión así que son muy robustos particularmente son tolerantes de árboles y a fichos no activas se acuerdan que en el ejercicio del práctico la idea era que uno tenía un ficho que se veía bien de entrada, pero en realidad nos llevaba a construir árboles de escisión que le iban a andar tan bien porque nos convenía usar otras fichas también bueno, que es que esta fichas que es mala nos va a aparecer tan frecuentemente cuando empecemos a construir árbol o cuando la tomemos la cara entonces al al tomar la moda, digamos uno consigue salirse de este tipo de de máximos locales los árboles son árboles de escisión comunes los árboles son árboles de escisión comunes y otra cuestión que es muy interesante es que son sin ningún tipo de podas los árboles que nosotros vimos en clase son ácidos sin podas en general los árboles sin podas son tan malos que nadie en el mundo sin podas los entrena sobre ciertos datos y después se queda con un porcentaje que nos usó para entrenar para decidir que partes del árbol digamos ya decae la calidad de predicción que no sigue pilando tan fino y entonces ahí lo podas y se corta uno empieza con árbol gigante termina con árbol bajito que va a generalizar mejor sin embargo van mejores los árboles son sin podas que también es más rápido de entrenar este tipo de árbol termina siendo bastante veloz una de las cosas que me pareció muy curiosa es que los random foresters eviten estimar el error de generalización del algoritmo directamente sobre los datos del entrenamiento en el ámbito no sé los validaciones entrena en este digamos un pod que se crea en otro pod y en el ámbito y en el ámbito con random forest está el concepto de utilizar árboles auto-pare uno mide el error de generalización sobre el mismo conjunto sobre ese entrenamiento uno estrena sobre 100 datos y mide el error de generalización sobre esos 100 datos entonces entonces para cada instancia de entrenamiento vemos que nos predice el algoritmo bueno, esto es una predicción estas testeando sobre los datos del entrenamiento esa predicción no te sirve para que quede tan bueno que el algoritmo pero tomamos esa predicción y después nos fijamos que predicen todos los otros árboles del ensamble que no tenían esa instancia como dato de entrenamiento la muy parecida a cross-validation la diferencia entre estos dos números nos da una idea del error de generalización y el paper explica que este estimador no tiene el mismo tipo de sesgo digamos que tiene un mucho mejor estimador que hacer cross-validación porque cross-validación si no tengo el algoritmo original mientras que esto utiliza un tanteo distinto de las que se utiliza el algoritmo entero bueno, ¿cómo se implementa esto en Hadova? hay un problema bastante interesante que nosotros nos hemos charlado en otras clases que es el hecho de realizar un sampleo un muestreo con reemplazo que en Hadova en realidad es bastante difícil porque a Hadova le importa la localidad de los datos y acá es un sampleo uniforme con reemplazo entonces con reemplazo significa que vos vas a agarrar por ejemplo cada elemento va a agarrar 50 elementos de un millón y podes agarrar los mismos 50 elementos en otro consumo extremo sin reemplazo es simplemente eso para montar los elementos en el millón de elementos y vas tomando las 50 sin reemplazo esto es mucho más natural para cada uno pero con reemplazo lo único que se me ocurre sería usar un mapper que te asigne valores al azar a medida que vas dentro de los elementos los mande a reducer y esos valores al azar se van repitiendo digamos, hay que aplicar varios valores al azar a cada elemento y esos van a ir a los 20 metros fíjense que el texto por el gradiente distribuido que mismo también se basaba en el concepto de muestreo con reemplazo curiosamente al majao según la documentación en la web no utilizan un muestreo con reemplazo de hecho toma todo un conjunto de entrenamiento y entrena un árbol por cada mapa o sea que la cantidad de árboles que use depende de la cantidad de mappers que use lo cual es bastante feo y sobre todo porque por lo que dice el paper de Brenneman ya tienen alrededor de unos 100 árboles o por lo menos para que se empiece a dar para que puedan empezar a usar los valores de los grandes números así va a tener que tener unos 100 mappers para que tengan sus 10 árboles esto habría que ver si la documentación en la web está actualizada o no digamos, cual es listado si esto es así es posible que tratar de de hacer mover el código este a un reducer y usar el majeo con reemplazo es un proceso interesante para algunos de los clientes enfocados pero bueno, eso es todo con RANDO FORES es bastante bastante directo y para concluir ¿alguna pregunta sobre RANDO FORES? ¿es posible que entrenar cada RANDO con un subconjunto de FITURES o distancias? con un subconjunto de distancias y después en cada nodo un subconjunto de FITURES distinto para cada nodo ah, o sea los árboles se entran con una porción de los datos una porción de los datos y después a medida que lo vas construyendo el árbol vas tomando una porción distinta de FITURES en cada nodo o sea que los árboles realmente ni se conocen exactamente pero esa parte que los árboles ni se conocen es la que le da la robustez al árbol el mismo que evalúa el árbol que queda, queda exactamente pero bueno el árbol se va evaluando en función del information game que dice que para todos los árboles que se encuentran con los datos de entrenamiento son todos los árboles tres clases de traídas sí y después se encuentran con los árboles que no pueden entrenar por extintas sí eso te devuelve a otra versión de traídas ¿qué relación tomas entre esos clases? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? en el texto creo que es tomar diferencia de cuadrado pero en realidad digamos por decir bueno ceros si son la misma unos son distintos y aquí no está el tomaje promedio de esos hombres y te da un error de compensación. Hay algún criterio que le decía en qué proporción de los datos le da a cada árbol, en qué proporción le piso. Sí, el criterio, por lo que veía, es que estás al menos sin árboles. Y con 100 árboles, tiene pinta de que va a andar más o menos bien. ¿Qué porcentaje de estancia le da para crear esos árboles? No me acuerdo exactamente lo que vamos a ver si viene, pero me imagino que tomás alrededor de 100... Por ahí está abierto, ¿verdad? O, digamos, si no tenés suficientes datos, toma más datos que el cincertésimo. La parte que sí me acuerdo que era bastante interesante es que solés tomar el cuadrado del ajuste. Para el ejemplo. Si tenés 25 features, tomás 5. 3 cuadras. 3 cuadras. Y... Pero también hacían el permiso tomar una feature al azar, que es muy raro. Con eso también andaba. ¿Las features son con reemplazos y preemplazos? Eh... Son con reemplazos, pero el algoritmo del cincertín se va a consumir su feature a medida que lo construye. Así que son con reemplazos dentro del subconjunto de features posibles. Bueno, pero esos son features que vamos a tomar como feature posibles para elegir el corte. Estoy partiendo un módulo. Sí. ¿Qué sentido tiene elegido a ver también un feature? ¿Para? No, 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 no te... No te... No te hablas. ¿No? No estás creciendo el algoritmo. Sí. Entonces llegas acá, tenés 100 features, te quedas con estas 10. Te fijas de esas 10, cuál es la que mejor parte de esas 10. Esas las partes ahí. En el siguiente vas a tener 99. Sí. Y tomás 10 de ahí. Sí. No. 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 La mayor parte de los algoritmos no son actualizables. Pero es que seguro que no. 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 Pero vas a tener que tener una cantidad tan grande de árboles como para que los otros queden igualmente factibles dados los nuevos datos. Digamos, agregarle una instancia, por ahí sí, agregarle 10 instancias, por ahí sí, agregarle un volumen igual que es antes y no, porque lo vas a tener que agregar seguramente, la cantidad de árboles que tienes que agregarle va a crecer bastante fecho. Pero, preguntas increíbles. ¿Muchas preguntas? Bueno, con esto entonces cerramos la parte del cómputo distribuido. Hemos visto MapReduce, Juntores Macab, Operaciones Materiales Distribuidas, Comunicación de Compensión LU, El Centro Progradiente Distribuido, MPI, ArtimeQ, La Calificación de NIVI y Árbol de Distribución. MapReduce Tenemos un modelo de cómputo de clúster, una función que va de un par de llaves de valores a una llave de salida con una lista de valores, generando una lista de llaves intermedia que van a una función release. Tenemos el crema RAT, que en un ambiente distribuido solamente se puede tener dos características de estas tres, consistencia, disponibilidad, solidancia para funcionar la red. Tenemos operaciones matriciales distribuidas, como distribuir matrices en nodos, matriz por vector, matriz por matriz. En algún sentido lo que nosotros nos estamos enfocando es la idea de identificación de la máxima tarea que se puede hacer por nodos, la proposición de una tarea normal en tareas por nodos. Tareas globales, utilizando nodos centrales, tareas para aldeas, comunicaciones de tareas, por ejemplo, utilizando el Jalupa del System, de archivos de banderas, tareas que se puede hacer en MAP y que se puede hacer con los Jalupos Intermedios. Vimos también este descenso por el Gradiente y otros ejemplos de IDIES. Muy brevemente, dirección alternada de quantificadores. Y hoy día mencioné un poco de uso distribuido. Modelos alternativos como el palificante y el circuito directivo. Y finalmente terminemos a la paralización de algodón que nunca hemos visto antes. Con el descenso recorrido por el gradiente es posible entrenar logistic regression, posible entrenamiento por vector machine, que son algoritmos basados en la superficie. Sin embargo, no quiero centrarme en estos dos tan incrementados en la librería que vamos a ver ahora en la parte práctica. Pero bueno, con esta parte teórica del conjunto distribuido, decidí mañana qué necesidades para utilizar algún algoritmo de aprendizaje automático. Acá tiene una serie de herramientas generales y un poco de definiciones. pektorias. ¿La pregunta? La pregunta. Gracias. Gracias, otras situaciones. No, 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 no. No, no. Gracias.